Música Hemos dado inicio a una nueva entrega de Momento Musical. Un espacio que promete mantenerte pegado a tu televisor. Aquí conocerás la vida, testimonio y trayectoria de diversos artistas. Mi nombre es Lizbari Correa y junto a mí disfrutarás de inolvidables momentos musicales. Sin más, vamos a ver qué es un Momento Musical. Momento Musical Es una pieza corta, originaria del Romanticismo, compuesta generalmente con forma de lié, ABA. Su estilo no es concreto y suele adoptar formas muy diversas. Momento Musical Hoy en Momento Musical tenemos un invitado muy especial. Un artista que viene con una trayectoria muy amplia y que desde el 2009 ha conseguido mucho. Ha ganado un premio soberano y ha estado en diversas nominaciones. Vamos a ver de quién se trata. Música Johan Paulino Nace en República Dominicana e incursiona en la música desde los 12 años. En el 2009 lanza el sencillo Tu Amor Por Mí, el cual pertenece a su primera producción musical, Estar en su Presencia, la cual alcanzó los primeros lugares en las emisoras de República Dominicana, en Costa Rica, San Martín y parte de Estados Unidos. Fue ganador del tercer lugar en la categoría Duo en el Caribbean Gospel Festival en Curacao y en 2009 es nominado a los premios Unción en Costa Rica dentro de los renglones Revelación del Año y Mejor Canción con el tema Tu Amor Por Mí. En el 2010 es nominado a los premios El Galardón en las categorías Revelación y Canción del Año con el tema Tu Amor Por Mí, conquistando así el premio de Revelación del Año. En este mismo año forma parte del tour Sobrenatural, junto al conocido cantante de la música latina cristiana, Marcos Huid. Y en el 2011 forma parte del tour El Brillo de Mis Ojos, del afamado cantante Jesús Adrián Romero. En el 2012 es nominado a los entonces premios Cassandra y en ese mismo año lanza su segunda producción musical, Dios Está Contigo. Junto al sencillo que lleva ese mismo nombre, logrando colocarse en las primeras posiciones de la radio cristiana y de corte secular. En el 2013 le es entregado el premio El Galardón como cantante masculino del año por la Asociación de Comunicadores Cristianos ACRA de la República Dominicana. Y en el 2014 recibe el premio Soberano en la categoría Música Religiosa Contemporánea. Asimismo es reconocido por segundo año consecutivo, cantante del año en los premios cristianos El Galardón. También en el 2014 es invitado por la cadena CNN en Español al programa Showbiz que conduce la destacada comunicadora Mariela Encarnación. Johan Paulino finalizó una gira de 22 conciertos en todo el país durante la celebración de sus 5 años en la música con el tour 5 años agradecido. En el 2015 es invitado al evento cristiano de mayor trascendencia en la República Dominicana, la Batalla de la Fe. En ese mismo año recibe la invitación de la cadena internacional Enlace para hacer un especial de música en el marco de la feria Espolit en Miami. Y en el mes de junio del mismo año lanza el primer sencillo Santo Espíritu, colocándose en los primeros lugares de la radio hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!